Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores. Amigas y amigos, con ustedes, el señor Roboano Zorno, el oso negro. Buenas tardesitas, buenas tardesitas amigos, colegas, suscriptores. Una vez más, aquí les habla su amigo Roboano Zorno, el oso negro. Bueno, el mismo que viste en calza, no es la copia, no es la calcomanía, es el original, claro que sí. Aquí venimos corriendo en Freeway 5 hacia el norte, venimos de ahí de la ciudad de Los Ángeles, California. Como ya saben, ahí levanté la carga de huevos que traemos, son huevos de gallina. Así es que, vamos allá a la ciudad de Loday. Se escribe Lodi, así de esa manera, L-O-D-I. Lodi, California, o Loday, California. Hasta allá vamos a ir a entregar esta carguita el día de mañana. Supuestamente no tenemos hora para cargar, o sea, es decir, que a cualquier hora, a cualquier hora que llegue, pueden recibirme sin ningún pendiente. Pero vamos a tratar de llegarle ahí temprano, para desocuparnos temprano. Un saludo para el señor Víctor Dávalos, de ahí de Los Ángeles, California. Es un coleguita también, que en el video pasado, anterior a este, me conoció ahí en las calles del centro de Los Ángeles. Ahí veníamos maniobrando, haciendo maniobras en las calles, tratando de buscar la carretera 101 para pegarle hacia el norte y luego conectarnos a otras carreteras. El caso es que pasó el carro, aquí en el lado izquierdo, venía su señor esposa ahí, de compiloto. Entonces, la veo, le aviento una sonrisa y la saludo a la señora con mucho respeto. Y de repente, veo que el carrito se fue, siguió dándole y después ellos como que me buscaban otra vez la cara, me buscaban otra vez sonriendo. Entonces digo, bueno, ¿de qué se trata? El caso es que se esperó, se vino atrás de mí y luego me volvió a rebasar y me hizo una seña que si me paraba ahí adelante, me paré y dije, ay Dios mío, ¿de qué quedan estos chavalones? ¿De qué se trata? Sí, a veces sí se preocupa uno porque no conoce uno a las personas. Entonces, pero bueno, me dije, el que nada debe, nada teme, así es que oso negro, tú no le debes nada a nadie, tranquilo, serénate. Como dijo Calimana Solín, serenidad y paciencia Solín, mucha paciencia. Así es que bueno, nos paramos y resulta que el señor Víctor Dávalos conocía al oso negro. A través de sus videos y bueno, llegó a saludarme, le dio mucho gusto conocerme en persona, de la misma manera a mí me dio mucho gusto conocerlo en persona. También me presentó a su señora esposa, con mucho respeto la saludé y con mucho respeto también le mando un saludo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Aquí seguimos con el video, correteando la chuleta, correteando el pollo, correteando la carnita, correteando los frijoles, el arroz, correteando el aceite, correteando el tocino, correteando el jamón, los huevos. Ay Dios mío, hablando de huevos, es lo que traemos, traemos una carga de huevos, pero muy cargadita les comento y no les miento. Bueno, pues hay que seguir laboreando, hay que seguir correteando las morenas, hay que seguir dándoles a las morenas lo que ellas quieren, millas y millas, carretera, ¿verdad? Eso es lo que quieren las morenas, que las estén mayugando. Claro que sí, cierro por las 300, vámonos, síganme los buenos. Les comento que en esta carretera, allá adelante, adelantito de aquí de la ciudad de Casta y California, últimamente la han cerrado. Ya van como unas 3, 4 veces que cierran la carretera de ida y de venida, porque ha estado difícil, la situación se ha puesto muy complicada. Las temperaturas han bajado demasiado, ha estado lloviendo, ha estado cayendo mucha nieve y las temperaturas bajas hasta 26, hasta 22 grados Fahrenheit. Y la carretera se congela a partir de 33, 34, de 33 hacia abajo, la carretera ya se empieza a congelar y más si está húmedo, si está brisando, si hay neblina y peor tantito si está lloviendo. No hombre, se pone bien peligrosa, entonces nos hemos tenido que ir por otra carretera que viene siendo, atrás de mí para acá está la 14, se agarra hacia el este. Llegamos allá al 58, la carretera 58 que baja hacia abajo, hacia el west y pasa por ahí, por la ciudad de Beckett, California. Que por cierto, le mando un saludo al señor Arturo Rivera, échele ganó, estaba mi caso, aquí andamos al pendiente laboreando. Entonces, como les decía, las temperaturas han estado muy bajas, muy congelantes, demasiado frío, como que este año ha estado peor la situación. Si es para acá, hacia el este, de ahí de Los Ángeles, California, hacia el este, por ahí por el 210, 215, agarrando hacia allá, hacia una ciudad que se llama Big Bear, allá en la montaña, la cerraron. Y me parece que no la van a abrir hasta marzo, no sé en qué día del mes de marzo, si los primeros días de marzo, porque cayó o ha caído 10 pulgadas de nieve. Imagínense nada más, está, hombre, de peluche la situación, así es que para evitar algunas tragedias, para evitar complicaciones en las familias, ya que pues a veces hay familias o hay personas que les gusta ir mucho a la nieve y no miden, no miden el, 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 el peligro y porque les gusta la nieve, se arriesgan y bueno, pues las consecuencias ahí pueden estar. Así es que las autoridades lo que hicieron es mejor cerrar la carretera y no abrirla hasta nuevo aviso o hasta el mes de marzo. No me acuerdo qué día del mes de marzo dijeron que la iban a abrir. Así es que se pone, aquí, a partir de aquí empiezan a cerrar la carretera. Aquí a mano derecha, ahí hay un, hay un, este, una, vamos a decir, una puerta que la cierran, puerta de tubo. Cierran el telón y hasta nuevo aviso. Pero a veces yo pienso que está bien, porque es señal de que está peligroso. Como les digo, las temperaturas están muy bajas y al estar muy bajas se pone de Bailongo la carretera a las 5 a 7. Y ya vamos ahorita subiendo. Ahorita tenemos una temperatura de 63 grados Fahrenheit y son ahorita las 5.57 de la tarde. Así es que aquí vamos corriendo hacia arriba, hacia el norte. Pégale, pégale, pégale relámpago. Échale ganotas y déjate caer desde la última, desde la última cuerda. No te dejes. Vamos, vamos, vamos. Claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!